Los patitos en órdenes, ¿no? Yo te iba a preguntar si están en fila esos patitos. ¿Están en fila? ¡Hola, monocitos! ¡Hola, Montes! ¡Buen día para todos! ¡Susama y gente lo posee! ¡Alegría en el sambón! ¡Tromos pasariños! ¡Acá se nos pueden hacer los pasariños de alegría! ¡Guile! ¡Y viernes! ¿Saben por qué son los patitos? ¿Por qué son los patitos? Porque en Japón, esto lo estudié ayer, en Japón lo inventaron para que cuando la gente se cruzara, se diera como un mensaje de alegría con los patitos. Ah, ¿verdad? Que se les regalara una sonrisa. Me lo dijo el cholo, habla con él. Pero, Montes, si vas cruzando la calle y te ve alguien manejando, choca con esos patitos. ¡Claro! Es por eso. ¿Cómo se mueve aquel patito? Se mueve, ¿eh? Se mueve. Hay uno que zangolotea más que otro, sí. Sí, zangolotean poco los patitos. ¿Todos los patitos se fueron a bañar? Y el más chiquitito se quiso quedar. ¡Ay, ay, ay! Montes. Eh, un saludo al pato Kun. Un saludo al pato Kun de la vida. Visto grande, patito. Kun, te voy a hacer una pregunta. ¡Ay, qué nervio! ¿Viste el partido? No. ¿El de ayer? ¿El de ayer? Sí, el de Argentina. No, el partido que te estás perdiendo por no estar conmigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Futbolístico te lo digo! Como sé que te gusta el fútbol. Si estuve mal, sacame la roja. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo vino hoy? Vine con todo, vine con todo. Lo estuve pensando toda la semana. Claro. ¿Eh? Y me regaló una sonrisa, sí. Claro. Y espero que no creas que este piropo es una falta. Claro. Seguí todo con, ¿no? Todo concatenado. Y no sea cosa que se haya pasado para el otro lado de la raya. Claro. Capaz que voy un poco adelantado. Muy bien, muy bien. Y todo así. Y así puede estar cuanto. Con este piropo la metió en el ángulo. ¡Exacto! ¡Esa! Bueno, señoras y señores. Acá está el espíritu que está viviendo Uruguay. Luis Suárez, ¿lo vieron? Vamos. Recopado. Dando para adelante a los compañeros. Dice, bueno, si me toca entrar, entraremos. Pero ojalá que no, porque eso quiere decir que vamos a ir bien. Claro. Un fenómeno como siempre. Luis Suárez, los muchachos de la selección, le mandamos un abrazo desde acá. Uruguay nomás. No nos vamos a ver. Mañana jugamos. ¡Ay, qué nervios, Monti! Mañana jugamos y después del partido yo voy a estar actuando, ustedes saben. ¿Se arregló, Monti? Sí, mañana voy a estar actuando en el Teatro Macheo de la ciudad de San José. Las entradas están en Ticanter, les digo, por las dudas. O ahí en el teatro. Pero apenas termina, está todo calculado, porque nos queda 30, 40 minutos para llegar a los aposentos. ¡Qué bien! Todavía nadie me invitó a ver el partido en San José. Monti, por favor. Estoy mendigando como un perro. Ahora, Monti, yo tengo unos amigos de San José, ¿quiere que les hable? Sí. Les hablo. Fuman. ¿Qué? Fuman. Fuman. No, no fuman. Porque si tome salida, cada vez que estaba afuera, no veo el partido, me quedo afuera. Lo escucho con Gatman, el partido. Ay, no, Monti. Ah. ¿Vio los Segurities de Uruguay? ¿Vio lo que son? Sí. Enorme. En el hotel. En el hotel los vieron los Segurities de Uruguay, lo que eran. Sí. Tremendo. ¿Qué eran? Tremendo que así es. Tremendo hombre grandote. Sí, un morenito así, además cubano. Mirá que está bravo, Monti, ¿eh? Yo voy a decir una cosa. Mañana, capaz que me tiro hasta... ¿Hasta dónde es que está Uruguay? En Las Vegas. Mañana, ¿cuál es Las Vegas? En Las Vegas. Capaz que me tiro hasta Las Vegas a saludar a la delegación y me vengo a la actuación del macho. Porque además sé que la seguridad de Uruguay es tan papa la seguridad del hotel que pusieron que entro caminando al hotel así. Lo saluda todo, a cada uno. Y si viene un seguridad de eso, él va a decir, anda, anda, anda para allá, Bobo, le digo. ¿Voy a decir que no me impone el respeto? Le digo, anda para allá, Bobo. Y no me sale. Ya sé, Bobo, anda, anda, Bobo. Yo he pollo agravado y yo muevo la boca. Claro, sí. Dale. A ver, dale. Anda para allá, Bobo. Ya sé, Bobo. Anda, Bobo, anda. Ah, parezco la Fosati, parezco la Ripuel cantando La Marcha de los Tres Árboles. No invocaba aún. Estaba cantando en la Internacional Socialista por dentro. No era la única que no invocaba. No, no era la única, no era la única. Bueno, señores, tengo una gran noticia para el Partido Nacional. ¿Qué pasó? Fosati dejó el Partido Nacional. Se fue Fosati. ¿Cuánto le duró? ¿Cuatro meses a Fosati? Le duró tres meses. Maramonte vio que no solo se fue el Partido Nacional, sino que 24 horas después, hoy a las 13 horas hay una conferencia de prensa, se suma al Partido Colorado y a apoyar la candidatura de Ojeda. ¡No! ¡Pobre Ojeda! No, se puede creer. Pero se la sacan los blancos de arriba y se va para allá. Es como una araña que se te prende esa mujer. Y hasta hace cuatro días estaba dirigiendo a Perú. Claro. Yo lo puedo creer. No la Fosati. No. Ay, yo, ah, perdón, yo me quedé como estábamos hablando de la... ¿Quién ahí lo que dijo, lo que escribió? Sí, sí. Pero yo lo que no entiendo es una cosa. En el Partido Nacional o en el Partido Colorado no tiene un filtro alguien, por lo menos un portero, que le diga, mire, usted entra, usted no entra. Por lo menos un cartel que diga, se reserva el derecho de admisión. Bueno, hasta en los bailes lo tienen. Porque hay que comerse este flan, ¿eh? Ay, mamá, querí. Además fue diciendo bien el Partido Blanco, porque primero se sacó a Romina Celeste de arriba. Ahora está esta otra garrapata. Esta era la que hacía la jueza, el juicio, ¿se acuerdan? Con el Ciciano. Que se iba, que se iba de licencia. Fue la fiscal del caso de Ciciano. Que no, sacame porque yo no quiero. Y cuando se puso otro vino corriendo y se puso ella. No, no, no. Esto. Hablando de los patitos. Estos siguen, a mí que no están en línea acá, vos sabés. Están en Opsay. Pobre Ojeda, vos. Pobre Ojeda. Bueno, pero Ojeda aceptó y hoy va a haber una conferencia anunciando, me imagino que es como algo positivo, si no, no lo haría. Nadie lo haría. La verdad que sí. La verdad que sí. Este, bueno, ¿qué va a ser? La verdad que... O sea, Ojeda entenderá que Fossati le suma votos. Sí, tiene pila de votos Fossati atrás. Una legión de gente que la sigue. Este... No, no. No, ya está, basta. Bueno, está. Pero además es una persona inteligente, eso sí vamos a decirlo. Porque vieron lo que dijo? Me voy. Los principios están ante todo. No vale todo. Dijo. Yo sé cómo trabajan los comunistas y los gremialistas. Se infiltran para destrozar todo. Es decir, que para ella, como es Ripoll... No, pero había un juego de palabra que hizo. A ver. No vale todo. Claro, no vale. Es como Shakira, la canción de Shakira con Piqué. Claro. Hay mensajes subliminales. Hay mensajes subliminales. No vale todo. No vale todo. Dijo. Me voy porque pusieron, como no la nombró, pero la Ripoll de vicepresidenta. Así que arranco y... Tiene un concepto precioso del sindicalismo, ¿no? Sí. Y que conoce a los comunistas y que se infiltran. Quiere decir que la calle Pou, por él, Delgado, Javier García, todos esos son unos giles. No se dieron cuenta que se le infiltró una comunista de vicepresidenta. ¿Y quién se dio cuenta? Fossati. Estos son gente que previsamos, gente despierta. Yo no puedo entender, ¿no? La verdad que... Se ve que le cae bien. ¿Eh? Fossati. Pero no puedo creer que se vaya... Sale del coso. Ya que ya hizo lío. Porque en el coso la fiscalía. Después se va para los blancos. Después se va para los colorados. Este es una cosa que... Cualquier momento termina en... Independiente. Partido Independiente. Termina en el 26 de marzo. Con Salle. Con Salle. Bueno, señores, habrá plebiscito y se instala como tema de campaña el plebiscito de la seguridad social. ¿Eh? Hay que ir a votar, no hay que ir a votar. La cuestión que... El 27 de octubre, entonces, habrá cuatro asuntos a decidir el día de las elecciones. Presidentes, legisladores y plebiscitos sobre seguridad social y sobre allanamiento nocturno. Qué sobre. Qué mareo, ¿no? Va a tener un sobre dormir, van a tener que poner para... No va a entrar en la urna de tantas cosas que... La corte está estudiando si agrandar los sobres o agrandar la boca de la urna. Es una cosa tremenda. Bueno, hay que votar, hay que votar, se vota. Lo que pasa es que la gente lo sabe. Es así. Sí, eso es verdad. Vos, por más que me digas la seguridad social, yo escucho al PICNT y escucho al otro lado, ¿y yo cómo compruebo que es cierto una cosa u otra? No sé, tengo que hacer un número, tengo que sacar cuenta, no la sé hacer. Si no, no me hubiera dedicado a esto, me hubiera dedicado al sonido. Yo la burlé, yo la burro. ¿Ah, sí? Sí, tengo una mala noticia, lamentablemente. Ay, no. Sí, sí. Carlos Perciabal inició la solicitud de divorcio a Jimmy Castillo. ¡No! Fue rápido el amor. Ya es tarde, le dijo Perciabal. Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Por eso vete, morirá mi casa. Pero no se puede creer en el amor. No se puede creer en el amor. Como estas parejas nuevas no duran nada, Cata, no duran nada. Increíble, mamá. No es como en la época nuestra, que te casabas para toda la vida. Y me lo digas. Y si no te sirve, jodete. Jodete. Te ensartaste hasta el final. Como le pasó a tu marido. ¡Ah! Perdón. Cata, porque tenemos confianza, se lo digo. Que se pellizque. Que se pellizque, ¿verdad? Yo la tuve en brazos, Cata. Así que... Bueno. No, de chiquita. ¡Ah! Bueno, la cuestión es que se rompió el amor. Según informó el observador, el rey del café con C, resolvió iniciar la solicitud de divorcio. En las últimas horas, la pareja ya está separada hace dos semanas. ¿Pero cuánto hace que se casara? Hace cuatro meses. Cuatro meses. No pasaron ni el primer año de luna de miel. Duro menos que la FOSAT tiene partido nacional. ¿Te acuerdas del matrimonio? Pero ¿usted sabe los motivos? ¿Qué pasó? Parece que... Que Perciabale lo engañaba con... ¿Eh? Perciabale lo engañaba. ¡No! ¿Qué dice, amor? A los 89 años. Tiene prueba. No, es una cosa que digo yo, pero sí. No, no sé qué pasó. Pero, este... Parece que me llamó Perciabale. Con todos los auspiciantes que me han conseguido para la boda. Sí, me llamó Perciabale y me dijo justo... No sé, pues... Que Jimmy... Que Jimmy qué... ¿Cómo es que hace Perciabale? Ah, no. ¿Ese? Pero... ¿Pero cómo? Ah, pero no. Pero cómo. Sí, pero... ¿Ah? ¿Cuándo? Eso. No me sale. Ah, pero no te lo... Y... Ahora... Y... No. ¿Cuáles fueron los motivos, Carlos? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno. Lo que... Sí. No, ese... Pero... No, ese está... Pero, Luis. No, ese está... No, ese... No, ese... Síguese. 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 Bueno, lamentablemente, señores. Cuando se rompe una pareja... Por eso les aconsejo a ustedes, gente joven... Claro. ¿Eh? Que cuando tengan... Que rieguen la plantita del amor. Eso es lo importante. Sí. Que tomen el ejemplo del mono, por ejemplo. ¿Cuántos años he casado, mono? Bueno, justo el ejemplo del mono, no. No, bueno... No, cambié ejemplo. No, cambié ejemplo. ¿Quién te va a bancar también, mono? ¿Quién te va a bancar a vos, mono? No, vamos a entender. Sí. Tiene 15 años de casado, pero con 7 diferentes. No. Juicio, Montes. El mono es muy variante, ¿viste? Muy variante. Pero es así. Tiene mucho amor para dar. Las parejas ahora, Coco, es así. Sí. No riegan la plantita del amor, como hacemos nosotros. Cuando... Quiero... Quiero trancado ahí, crema. A ver, dé consejo de riego, por favor. Dé consejo. Chicos, la plantita del amor hay que regarla todos los días, porque es como el germinador que hacíamos en la escuela. Se te muere, no lo regás y se te muere. ¿Cómo hacíamos? ¿Te acordás que poníamos poroto? Algodoncito, húmedo. Ese... No, y si no lo regás el poroto, se te agarra musgo, además. Ay, claro. Como le pasó al cholo. Telaraña. Claro. Y la telaraña del mono. Son todas bromas de carnaval, chicos. Ahora cuando salga, vas a ver el mono, ¿viste? Y bueno, bueno... Agarramos los desinticatos del puerto, marcho. Igual, si se dio cuenta que no iba, mejor cuanto antes, porque si no... ¿Cómo? ¿Cuanto antes, mejor día había si se dio cuenta que no? Claro. Sí, no, no. Para mí, yo soy del concepto antiguo de que tenés que quedarte hasta el final, aguantar, hasta que la muerte lo separes. Ay, no, no. ¿Sí? Mirá. Mirá que a vos, Dios, te está mirando a vos, te digo. Mirá que vos has hecho mucho, mucho. Ay, dejo, ay, me voy. Ay, qué miedo. No está contento. Ay, qué miedo. Además, Dios quiere para vos lo mejor. Quiere que un día encuentres una persona de trabajo. Una persona que... Por lo menos que trabajen con la prole, que trabajen en algún lugar normal. ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro. Mirá que el futuro después... Mirá que es muy trabajador. Mirá que el futuro después, no es papa. No, yo sé que Dios me está mirando, pero bueno, ya está todo. Yo entiendo que en Telemundo tenés un sueldón, pero tampoco vas a bancar vos. ¿Por qué nos demoramos? ¿Por qué nos desenamoramos? Y bueno, para, viene en relación al tema anterior. Claro. Exactamente. La falta de riego, sin duda. Claro, ¿no? Hay que regar. Según un estudio del Instituto Gottman... Escuchá bien lo que te digo. El Gottman. Y ahí tocamos con el nieto del futuro. Por supuesto. Sí, claro. Una organización estadounidense especializada en relaciones de pareja. ¿Está? Estadounidense, no de cualquier lado. Bueno, son cuatro los factores que ponen en riesgo el amor durante una discusión de pareja. Ay, a ver. Para estar atentos a no incurrir en ellos, lo repasamos. Actitud defensiva. ¿Eh? Por eso, con el maestro Tavárez no... Tiene que ser con Bielsa, tiene que ser con Scaloni. Bueno, la actitud defensiva. ¿Me entendés? Que yo le digo... A Marta me dice, lo que pasa es que vos siempre tenés una actitud defensiva. Yo le digo, ¿sofensiva lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo defensivo? ¿Le digo? ¿Eh? ¿Por qué me acusás de defensivo? Y ahí hago así. Este, bueno. Otra de los problemas... ¿Cuál? Es la indiferencia. ¡Oh! ¡Ay, no sé! ¡Claro, monte! La indiferencia. ¿Les pasó? ¿Y han sido indiferentes por ustedes? ¿Cómo? Si sos indiferente, sos un barracho. ¿No somos barracho, si sos indiferente? Sí, ¿para qué estás con tu pareja? ¡Claro! ¿Vos sabés que yo a veces a Marta la quiero matar con la indiferencia, no? No, no se hace. ¡No! Pero no se da cuenta. No se dice la cuenta. No lo percibe. Otro problema muy grande es la crítica. Sí, sí. ¿Eh? Pero la crítica dicen que es constructiva. Porque critica todo. ¡Ah! ¡Qué bien! Este, es como los carnavaleros que critican todo, critican todo. Pero ellos, ¿qué hacen? Es los surdos. Eso no me salía. Bueno, la crítica. ¿Eh? Este, y yo muchas veces con Marta lo hablo esto. Le digo, Marta, ¿sabés lo que hacés mal vos? Yo le digo, criticás a todo el mundo, pasás criticando, rezongás, sos intolerante, impaciente, siempre le andás marcando los defectos al otro. ¿Por qué no haces como yo, que no critico a nadie? Bueno, señoras y señores, sí, tenemos el fin de semana que se viene con todo, ¿va a estar frío o no? ¿Tiene algún otro choreo más allá? A ver, ¿dónde tiene, Monta? No, pero tengo, mirá, mirá lo que te voy a decir. A ver. ¿Viste el partido? ¿Viste el partido? Sí. ¿Qué partido? El que te está perdiendo por no estar conmigo. ¡Ah! Ya lo dijo, Monta. Teatro Maché del 6, el 12, Paso de los Toros, Teatro Sala de Ibañez, el 13, San Gregorio, el restaurante Médanos, el 14, en Tacuarembó, el club, el 18, Teatro 25 de mayo. ¿Usted sabe una cosa? 2 de agosto. En Rocha Ticantel y el 27, Sala Experimental Malvin y las entradas en Ticantel. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Monta, yo no sé si usted va a estar bien, y cuando digo bien digo entero como para poder hacer estos espectáculos que está vendiendo. ¿Sabe por qué? No, mirá que estaba un poco resfriado. No, porque aparentemente nosotros tenemos un satélite en vivo, en directo, con Las Vegas, en este caso, que está en Uruguay. ¿Cómo aparentemente? ¿Tienen o no tienen? Tenemos. Claro, hay conexión, todo el tiempo. Constantemente, está saliendo en vivo. ¿Jocas? No solamente Jocas. ¿Y usted cuando arrancó, bueno, que le tiró a los guardaespaldas de la selección, y que flaquitos, y que no sé qué, y que va a ir, y que... Pero yo no digo los guardaespaldas uruguayos, digo los que trabajan allá. Sí, los que trabajan allá lo estaban escuchando. ¿Qué le tiemblan los patitos? Y en este momento... Y me te cato, porque voy y le digo a Miriam, soy el técnico y paso, ni se dan cuenta. Ay, por favor, ¿qué te dice? Bueno, mire el mensaje que tienen para usted. ¿Quién? Este es el mensaje. Recién ahora, Montelongo. Es un placer hablar con usted. Me dijeron que tenía algún conflicto o problema conmigo. Mire, yo ahora mismo estoy trabajando con la selección como usted conoce, pero cuando termine la selección voy a tomarme un tiempito de vacaciones por allá por tu país y me gustaría conocerlo y a ver si podemos resolver ese problemita que tiene. Seguro que vamos a encontrar algún camino donde podamos resolver el problema. De cualquier manera que usted quiera. ¡Ay, va a cobrar Montelongo! Los patitos se le van a quedar para cualquier lado. Por eso le decía que iba a estar entero para hacer todos esos shows. Mirá cómo tiemblan los patitos. Los patitos están tiemblando, ojo. Hasta luego, chao, chao.